A solo unas horas de que se registrara un fatal accidente en la carretera federal Campeche-Mérida, el pavimento mojado y un descuido del conductor de un camión cargado con muebles, ocasionaron un segundo incidente que afortunadamente solo quedó en daños materiales de gran consideración. El chofer de la pesada unidad se durmió al volante y perdió el control de su vehículo, pero con la carretera mojada no pudo maniobrar y se salió de la cinta asáltica, cayendo a un pequeño barranco de dos metros de profundidad. Fue necesario utilizar dos grúas para sacar el camión, mientras que el conductor fue atendido en el lugar de los hechos, pues por fortuna no resultó lesionado.